¿Cómo instalar DGO en un Fire Stick? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, primero conectaremos el Fire Stick al TV. Enciende tu Fire Stick y asegúrate de que esté conectado a una red Wi-Fi estable. Ahora accede a la tienda de aplicaciones. En el menú principal, selecciona el ícono de la lupa o busca Aplicaciones. Ahora busca DGO. Escribe DGO o DirecTV GO en la barra de búsqueda. Selecciona la aplicación DGO en los resultados. Ahora descarga e instala la app. Haz clic en Obtener o Descargar y espera que la instalación termine. Ahora abre la app e inicia sesión. Una vez instalada, abre DGO. Inicia sesión con tus credenciales de DirecTV GO o crea una cuenta si no tienes una. Debes tener en cuenta que si la app DGO no aparece en la tienda de Amazon, podrías instalarla mediante un archivo APK. Pero esto requiere habilitar la instalación de aplicaciones desconocidas en tu Fire Stick y descargar la app desde un sitio confiable. Sin embargo, este método no está oficialmente respaldado y debes hacerlo bajo tu propio riesgo. Y listo. Ahora puedes disfrutar de DGO en tu Fire Stick. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.